No nos son conscientes de solamente la creación y la difusión, sino también incluso la posesión. En este caso de la difusión será el juez de instrucción en primer lugar, quien valore junto con el fiscal que va a pedir y va a calificar, pero bueno, puede ser una pena de prisión o puede ser una pena inferior.